Yo insisto siempre y mantengo el vínculo cada vez que ocurre un incidente menor, mayor, le mando el video, le mando la... la gente me sigue enviando a mí a través de redes, me vincula en las noticias que encuentran y me las acercan. Y yo no hago más que seguir insistiendo en la Secretaría de Transporte. Ha estado hablando con el Secretario de Transporte de la provincia, la provincia tiene pensado intervenir en estas situaciones, ¿cómo es la situación? Sí, por supuesto, el diálogo existe y la predisposición de ellos para atender está fantástica, es una línea directa con el Secretario. ¿Qué me dice? Que están trabajando sin pausa para resolver el problema. Yo ayer le mandé un audio en donde le manifiesto la preocupación de que estas cuestiones de sabotaje en manos, ¿cómo es que esto puede ocurrir y que vamos a seguir en estas condiciones? Hay que poner un punto final, esto no es una cuestión ya de que te damos un plazo, que la provincia le da un plazo para incorporar vehículos. No, me parece que esto es mucho más grave. En su momento yo pedí una información para saber uno dónde está parado, yo no ser abogado, tengo las dudas que tenemos todos los que andamos, que circulamos por las calles sin ese conocimiento, y digo, bueno, a ver, el fiscal me atiende, me dice, tosen, esto no configura un delito, los planteos que usted está haciendo y que la gente también hace por otra vía, no configuran delito las acciones que tienen las compañías. Ahora, señor fiscal, si esto es un sabotaje, amerita la duda de la reiteración, yo no sé si creo que en los últimos dos años puede haber habido 10 vehículos en estas condiciones, a ver si esto quizás probablemente pueda configurar un delito. Bueno, habrá que esperar también los peritajes de los coches. Yo entiendo que la justicia va a actuar, porque sería demasiado temerario por parte de la provincia dejar que esto siga en estas condiciones. Mire, estoy seguro, estoy seguro, ¿no?, de que las acciones van a venir y van a ser contundentes, porque el Estado de Derecho que tiene la provincia de Córdoba, los ciudadanos de la provincia de Córdoba, no se pueden poner en riesgo por las acciones mafiosas de quienes atacan a esta compañía. Ahora, ¿no será que la compañía es demasiado golosa y ha abarcado demasiado, porque a la única que se le incendian los vehículos es a esta?